que pinche chistosa eres me quiero reventar a puta me quiero reventar unos madrazos como le vas a hacer como zombie no es te ves tan pinche no mames wey que pedo wey como le vas a hacer como zombie Marcela como Joaquín como Joaquín puta madre pa putos zombies que nos conseguimos parecen hermana re idiota no no nada nada nada